en este vídeo continuaremos con las eras de los memes y para ser sincero debo decir que a esta era le tengo un especial aprecio ya que para las fechas que surgió ésta era totalmente consciente del internet y como pudieron ver en la miniatura hablaremos de los rage memes ajá esas caricaturas a las que con mucho esfuerzo podríamos decir que son dibujos hechos en paint y en su mayoría creados en reddit o 4chan y que en sus tiempos estos representaban situaciones de la vida cotidiana en la posmodernidad la popularidad de estos memes en la comunidad angloparlante provocó la salida en 2010 de cuánto cabrón con un meme llamado las luces rojas y como mencioné antes los rage memes eran las representaciones animadas usadas dependiendo de la situación y relataban situaciones cotidianas con ayuda de viñetas como si de un cómic se tratara y los rage memes más conocidos son su éxito fue cuando se subió una historieta de él en 4chan el 11 de febrero del 2010 estos dibujos ilustraban todo tipo de momentos triunfantes en nuestra vida diaria que nos hacen sentir increíbles y básicamente todo lo relacionado a victorias aciertos y el triunfo en general sea cual sea la situación a ti es free este meme proviene de nunez personaje que interpreta carlos latre en cracovia famoso programa español de sátira deportiva de tv3 y representa nuestro yo más avaro y descarado al ver algo gratis o potencialmente gratuito computador el chico de la computadora representa las distintas reacciones que podemos tener frente a una pc aunque la mayoría de usuarios que hay en internet hoy en día no se conectan precisamente desde una pc por lo que por ejemplo hoy en día existiría un cell phone guy ser real guy era utilizado en los tablones de imágenes y foros de discusión como una cara reacción de usos múltiples la principal diferencia con el computer guy es que éste tiene un serial en vez de una computadora y representa situaciones más comunes que poco o nada tiene que ver con una pc además de que éste suele escupir el serial en el último cuadro de la viñeta este se caracteriza por contar a manera de flashback una historia horrible perturbadora o embarazosa normalmente ocurrida durante la infancia pero siempre en el pasado sí claro representa ocasiones en las que las circunstancias se pueden usar en doble sentido o una situación en la que alguien miente descaradamente y tú lo sabes y aunque su origen es desconocido es usado desde hace tiempo en 4chan y tumblr ok este meme representa a la perfección a la resignación pura mientras que otros memes pueden representar enojo o un sentimiento de venganza el ok solo se resigna a lo que tiene y ya en realidad es un poco triste este meme friki por favor weyer también conocido como el gordo granudo es una imagen que muestra una foto de un joven adulto con una cola de caballo y gafas acompañado de un texto superpuesto que incluye una declaración crítica o algo relacionado tanto al mundo geek como al gamer y por un tiempo fue la imagen para identificar al gamer estereotípico en esos tiempos imagen que en estos tiempos poco a poco ha cambiado no me digas el meme está inspirado en el personaje que interpreta nicolas cage en la película vampires kiss de 1988 se suele usar cuando alguien dice algo muy obvio y absurdo lo que provoca muchas ganas de hacer esta cara true history true history es un meme utilizado para demostrar cuando una anécdota es verídica o algo que mucho les habrá sucedido básicamente como su nombre lo indica relatando la verdad y es una imagen sacada de la comedia como conocí a tu madre en donde el personaje de barney stinson sonríe con aires de suficiencia mientras sostiene una copa de vino oya oya es usado normalmente para expresar una explosión de alegría y gozo y todos conocemos el origen de este meme que se encuentra en la película de spider-man 2 y es nada más y nada menos que el jefe de peter parker j jonah jameson poker face porque el face y no confundir con el de lady gaga también surgió en 4chan en 2010 y como se puede deducir de su nombre ilustra cualquier situación embarazosa o extraña que nos haga poner cara de poker es decir un rostro muy poco expresivo su primera aparición fue en un post de reddit alrededor del año 2010 aunque se presume que pudo haber sido utilizado primero en 4chan y se suele utilizar para expresar burla o risa en situaciones exageradamente graciosas absurdas o incluso irónicas de carácter real o ficticio y si soy honesto este es probablemente mi rage meme favorito me gusta la frase me gusta así en inglés fue optado por primera vez en un dibujo de historietas por el ilustrador matt oswald que ha subido su obra en 4chan y reddit el 18 de marzo del 2010 el dibujo también fue subido en su blog personal de tumblr y cuenta de devian art oswald finalmente se reveló como el creador de la cara me gusta en un hilo de reddit este meme se utiliza en situaciones donde se requiere representar una atracción por algo prohibido inmoral placentero o simplemente una afición ya sea algo normal o por cosas que no reconocería en público y que podría ser extraña en la opinión de los demás chao min jao min también conocido como pitch place es un meme del contorno del jugador profesional de baloncesto llamado yao min con una sonrisa la imagen se utiliza normalmente para transmitir una actitud de desprecio hacia alguien más o para retratar el más puro vale madrismo el dibujo está basado en una imagen de john mink capturada a raíz de una rueda de prensa después de un partido en mayo de 2009 al atleta se le ve haciendo la cara después de que su compañero de equipo dijera una especie de broma sin duda uno de los memes más reconocibles que se han creado no sólo en esta era sino en general y para hablar del último meme de este vídeo hablaremos de forrad rodón que empezó a popularizarse desde la primera viñeta que se creó y aunque se desconoce al día de hoy el autor de la misma generalmente se utiliza en viñetas para representar el rechazo o soledad en total plenitud o también cuando es rechazado o ignorado de forma sorprendente e inexplicable y de hecho este meme es más triste todavía y así nos encontramos al final de este vídeo o más bien dicho de esta parte ya que esta era la dividiré en dos partes debido a la gran cantidad de rage memes que surgieron así que espere en la segunda parte aquí mismo en ko-fi jajajajaja jajajaja jajajaja jajajaja